Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más, aquí en el canal de Sandra, pues el día de hoy vamos a reventar la piñata, bueno yo no, a los niños van a reventar la piñata Luis, el cumpleañero va a reventar la piñata primero Ahí está el cumpleañero ¿Vas a reventar la piñata, Anel? Sí Ahí le dan duro y le sacas todo Luis Pero no, ahí te acordás que todos van a pasar, todos van a pasar, oíste Va, pues a la una Isa, venía la cuenta, ve Venía la piñata, porque si no... ¡Hola, que coliria, bravo! ¡Feliz cumpleaños, Luisito! ¡Feliz Navidad! ¡Abrazo al cumpleañero! Esta ametralladora que chiquita y como explotó de duro ¡Abrazo al cumpleañero! ¡Bravo! A ver, doña Rubí, vamos a reventar la piñata, doña Rubí Yo voy a pasar también Sí, todos sonan contentos Bueno Entonces, a reventar la piñata ¿Vas a reventar la piñata? Sí ¡Vájase para mamá! Los niños no se aguantan las ganas de reventar la piñata y cachalos dulces Sí Bueno, entonces hay que la revienten ¿Cuál? Dale, dale, dale Sí Ya, Luis No, lo amarró bien, va No, no lo amarró bien Sí Bueno, entonces ahí anda el cumpleañero, bien contento Dale, dale Ya reventando a su piñata de Batman ¡Picho! Aquí anda y el picho es más Parecía iguana, yo también Ya, ya, ya Ahora le toca a Daniel Le toca a Danielito De ahí le toca a Melusito Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Va, le toca a otro niño, mijo Dale, dale 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Deja que le peguen más, deja que le peguen. Es que ahí no iban a seguir pegando, ¿o no? Ah, chistos. Que ya no hay dulces, muchachas. ¡Dame eso, dame eso! ¡Ay, picho malo! Ese picho, muchachas, me quita mis dulces de la mano. Tan malo el picho. Miren, muchachas, el picho para que más dulces se acachó. Picho, vamos a ver. Picho, vamos a ver. Picho, vamos a ver. Este picho, muchachas, se lo queda recogiendo dulces. Fue el que agarró más, quiero ver. ¡Hala, qué hacemos el picho! ¡Hala, picho! Son buenos para cachar dulces. A mí me daba más risa de la picha como corre, pura arañita. Sí, es bien fila. ¿Mirá los que cachó? Sí. Para los nenes. ¡Hala, mire! Quiero ver que aquí salen dulces. ¡Va! ¡Ay, de veras! ¡Mirá los que cachó la nena! ¡Ay, qué bastante! Hasta una piedra, mirá. ¡Contentos! ¡Están jugados! ¡Están jugados! ¡Están jugados! ¡Cachaste, si sabías! Sí. Pero los tiró de cerezas. Los tiró de cerezas. Bueno, ya entrega grave. Vamos, voy a entregar yo. Porque... ¡Way! ¡Dios! 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 Ay, yo casi no he cachado. Yo casi no se cheve. Yo casi no se cheve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todavía. Todavía. Todavía tienen las patas. Sí. No las sacaron. No las sacaron bien. Uh-huh. Buenas. 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 Ahí se lleva uno. Ahorita le va a repartir a los que no cacharon, va. A los que no cacharon casi, les voy a repartir. Porque por eso siempre dejamos. Porque como si se... No me voy a entregar la mano. Si se echan todo, hay unos que acá echan más y hay unos que no. Que no. Ajá. Ven. Vamos a ver. A ver. Recúbeme el bombo. Ah. Uh-huh. Esa es que... Para los grandes también. ¿Quiénes son los que acá si no cacharon? El niño de Ñarubi. Él no cachó. Él no cachó. Sí, él no cachó, creo. Muy bueno. Esperen. Dejaí, dejaí, dejaí. Uh-huh. Ella no cachó tampoco. Ahí está. Pero es que esperen si les vamos a dar a los grandes. ¿Qué son esas? Son, ¿sabes? Son galletas de... Son galletas de... De... Vamos a ver. De... Ay, gracias. ¿Qué pasa, eh? El chúmpe lo agarró. 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 Bueno. Bueno. Entonces, casi todos cacharon dulce. Sí, casi todos. Los niños de Doña Rubí, como está malo, casi no se mete. Ajá. Entonces, le vamos a dar aquí. No, lo de mi chúmpe, nadie se puede. Dame agua. Ponle la... Ay, tan chulo. ¿Qué se dice? Ahí está el otro. El que no cachó, creo. El otro niño de Doña Rubí. Ahí está. Niña pasaman. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y aquí también tenemos de esos angelitos que les voy a dar. Ajá. Voy a dejar mi bananito. Ajá. Y una manzanita. Una... ¿Fresa? Sí. Una fresa. Una fresa. No. Ajá. El mate, el mate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cucha! ¡Vamos, miren! Hay una vez monté uno aquí, ve. Ay. Tío, miren. Miren. Ángelito. 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 Este venía pegadito. Ah. Díselo. Voy a repartir estos de estos. Pero son angelitos, ma. Son como angelitos. No. ¡Haz un azul! ¡Yo! ¡Yo! Estos son angelitos con chocolate. Sí. Algo mismo. El papel cambia. No. ¿A qué más? A los que ya le di, me levanta la mano. Al Picho ya le dieron. Ya le dieron a Picho. Tramposo Picho. A vos también ya te dieron Wicho. Ya le dieron. Picho ya le dieron. Me levanta la mano. No. Dos. Ay, vamos a recogerlo. Ay, ya le caí. Gracias. Andrea. Ya esto. Ah. Gracias, miren. Qué rico. Ya le voy a enfocar Wicho y le voy a dar cosas a mi mamá. Ahí está, ven. Listo. Listo. Ahí está. Entonces vamos a partir el pastel papel. Vamos a que se sienten todos. Que se sienten todos. Vayan. Siéntense niños todos. Pero aquí no, en la mesa, no. Porque en la mesa yo lo voy a partir. Ajá. 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 Que se sienten así. En las sillas. Y en la mesa. Pruébelo. 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 Qué rico. Sí, está bueno. No, no lo he probado. Le di a todos. Le di dos. Mmm. Pero está un angelito. No, es rico para ahí va. Vení. Sí. Ahí vas a pasar tu silla. Vení. Vení. Bueno, ahí se están sentando todos los niños ya. Está rico, doña Ruby. Sí. Qué rico, ma. Sí. 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 Bueno, entonces le vamos a cantar a Luisito. Aquí estamos todos ya reunidos. Este... Qué rico. Bravo. Qué muerta. Qué muerta. Qué muerta. Qué muerta. No. Ni lo había mordido. Ni lo había mordido. Otra vez. Otra vez. Qué muerta. Katy. El cisma hace mucho. Tamps. T號. Hi. ¿Por qué me pusiste la mano vos? Ay. Y me di a la mano atrap Jetpro? Que lo muerta. El cisma que lo muerta. Pero mordela. Vamos a mespeisions perder. No vale. Katy. ¿De re adalah ma? Ayj es mal. No cuento. Mordelo. ¡Du personnes没事! Muerta часов que los maestros tua. La cabeza. Wicho, mira para acá Póngase, Wicho Te voy a tomar una foto Bueno, ya Bueno y ahorita Sandra y Florecita van a partir el pastel Ahorita a quienes le vamos a dar el pedazo de pastel mordido es al cumpleañero y a su mejor amigo Picho y a Daniel en los pedazos donde él encerró la cara y Picho porque metió toda la mano y ahí salía bien felicidades 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 es que el loco Picho metió toda la mano que rico el cumpleañero es el primero Picho mordió y él me dijo tía me dijo me meten acá en el pastel pero poquito me dijo ay pobrecito pero como lo hice ahí yo poquito te iba a meter ni lo había mordido y ya le habían enterado la cara ah mi hija mordido espéranse no le van a recibir el pastel acá hay una filita aquí que me da la falta tía se la pongo el pasquito ¿te quieres? ah va ah sí no, dime a ver no le pongo el sabor de la pimienta sí rico está el pastel ¿no chicos? está rico ¿cómo está Picho? ¿ve? mamá no me han gustado ay no muchas pero hoy sí se vaciaron se vaciaron en el pastel sí mira dos dos intentos y el primer intento la frente el segundo intento toda la frente nuevamente ay sí pero ¿qué fue? y la mano también ¿la flor? no no Lisa y es que ya no se logra ya no se logra ay qué malo y todavía le fue a echar pastel en la cara y mamá se enojó ay a la frente le hice nomás aquí un poquito ay Dios ¿a la flor también le eché una frente? sí a mí también a la frente sí le eché a la frente a la frente a la flor le eché bastante a mi mamá solo me le toqué ay pero mi mamá no la echaste ya le hice a mi mamá no no le hice ay bueno entonces nos vamos a ir desmidiendo si así es aquí ya nos despedimos con todos bien adiós niña adiós adiós doña rubí adiós 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 a todos bendiciones